Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para recoger nuestros presearchs, por fin, es irnos aquí arriba, hacer nuestro click y nos va a decir que tenemos 1120 tokens, ¿vale? Este número puede cambiar de este, una cosa son los que te hayan dado y otra cosa son los elegibles, porque si haces trampas te van a decir, no son todos elegibles, yo como no hago trampas, tampoco hago demasiadas búsquedas, pues bueno, tampoco pasa nada. En fin, vamos a sacar estos tokens, vamos a mandarlos al exchange para que veáis cómo se hace y pues lo sencillo que es todo esto. Entonces te dice withdraw tokens, pulsamos aquí y nos dice las instrucciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí le decimos, ¿de dónde lo queremos sacar? Pues de donde tenemos dinerito. ¿Cuántos queremos sacar? Dice mínimo y máximo. Pues el mínimo y el máximo son mil, pues mil. Mil tokens, ¿vale? Pues esos mil tokens, ¿a dónde los tenemos que sacar? Vale, pues vamos a ver dónde los vamos a sacar. Para sacar estos tokens hay que ir a Kucoin, podemos enviarlo a nuestra cuenta de Kucoin y dentro de nuestra cuenta de Kucoin, pues tenemos, si no tenéis una cuenta, tenéis aquí debajo el link para abrirla, pues venís aquí a cuenta principal, pulsáis y aquí, ahora tenemos aquí, fijaros, tenemos aquí saldos antiguos que lo malo es que en Kucoin no se pueden convertir en nada. Y es una mierda, por eso yo no lo utilizo más que para esto. Entonces le doy aquí a buscar y le digo pre, me dice ves, pre-search, me dice depósito, pulso en depósito y me dice aquí, ya me dice RC20, la dirección de cartera, ¿vale? Y le doy a copiar, ¿vale? Copiado exitosamente, pues me vuelvo otra vez a donde estamos y le digo aquí pegar, ¿vale? Y ahora le voy a dar enviar. Fijaros que las instrucciones nos dicen, ¿vale? Que tenemos que, una vez que tengamos el request hecho, ¿vale? Tenemos que enviar un email a withdrawals.io para las instrucciones del pago del gas fee de Ethereum. Claro, las fees las tenemos que pagar nosotros. Se han puesto muy caras y han dicho, mira, pagarlo vosotros. Pero bueno, a mí para cobrar 300 y pico pavos y que me pasen esas fees. Y por cierto, voy a poner aquí a mí, aquí 1.120. Me dice que máximo son 1.000, pero bueno, yo por si acaso los pongo. Me dice que, bueno, que una vez que las gas fees se han pagado y confirmado, los pre son enviados a tu Ethereum wallet. Entonces, en teoría esto es algo rápido y ya está, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo le doy a enviar, ¿vale? Dice, selecciona un valor que no sea mayor de 1.000. ¡Qué cabrones! 1.000, bueno, bueno, no pasa nada. Dentro de nada haremos otros 1.000. Venga, 1.000. Lo enviamos. Y nos dice, bueno, pues todo el resto, que aceptas, todo el rollo. Venga, continuamos. Esto es como cuando quieres instalar algo, ¿sabes? Dice, se ha enviado, por favor, espere por el email de confirmación. Una vez que nos llegue un email de confirmación, pues bueno, pues ya podremos enviar este email para hacerlo. Entonces, bueno, ves, tu último withdrawal fue el 3 de diciembre del 21. Bueno, no serás elegible para volver a sacar otra vez hasta el 3 de marzo del 22, o sea, en tres meses. Bueno, bueno, más o menos lo que se tarda en hacer otros 1.000. Yo lo hago en menos, ¿vale? Pero bueno, esto lo hacen así para que no haya abusos y todas esas cosas. Entonces, bueno, ya sabéis que trimestralmente, pues bueno, más o menos vamos a ir sacando ahí un dinerito, que es lo que nos interesa, y sumarlo para lo que sacamos a final de año. Entonces, bueno, ahora que ya hemos metido nuestra wallet de KuCoin de PreSearch aquí, pues ahora ya simplemente esperar a ese correo de confirmación, y una vez que nos llegue, pues tan sencillo como seguir las instrucciones y enviar los... Bueno, a mí ya me acaba de enviar, ¿vale? No lo veis porque lo tengo en otra pantalla, tampoco es plan, y me dicen, hola, nos has pedido que te mandemos 1.000 tokens desde PreSearch.org. Se ha recibido desde la IP tal, en la fecha tal. Si este requerimiento no lo has iniciado tú, por favor, conta con el soporte de PreSearch, y te viene un link para que confirmes tu salida de tokens. Entonces, voy a copiar el link y lo voy a pegar aquí mismo, vamos a pegarlo, pegar e ir, ¿vale? Y ¡pon! Y ya está. ¿Ves? Y veis que pone que ha sido confirmado, ¿vale? Entonces, como ya ha sido confirmado, ahora lo que hay que hacer es enviar el email a withdrawals.io para las instrucciones del pago. Bien, pues una vez que has recibido tus PreSearch ya en tu cuenta de KuCoin, en este caso, bueno, en este caso hay en otro porque es el sitio donde recibirlos, a mí me han tardado como 24 horas, ¿vale? El mandé las fees, he pagado los 20 dólares de fees, de tasas, por el retiro, pues claro, es que está tan cara la Recepterium que, bueno, pues nos van a estar pagándolos. Entonces, una vez que los tienes en la cuenta, ¿qué tienes que hacer? Transferirlos, ¿vale? Transferirlos a la cuenta de comercio. Esto lo hacen ¿para qué? Para que tú los saldos que tú tengas como hold no los mezcles con los de trading, ni los mezcles tampoco con la cuenta de margen, ni mierda de estas. Entonces, cosa que a mí me parece bien, porque es el coñazo ya de que tienes que cambiarlo. Entonces, bueno, vamos a transferirlos y le vamos a decir de la cuenta principal a la cuenta de comercio. ¿Cuántos? Todos. No te cobran nada, esto es gratis, o sea, simplemente es para que lo pases al otro lado. Ya no tengo presearcha, aquí tengo unos trozos de ones, de ONG, fijaros, madre mía, esto no tiene tiempo de eso. No utilizo KuCoin nada más que para estas cosas. Entonces, bueno, me vengo ya a la cuenta de a comerciar. Ahora mismo me dice que tengo aquí nada de nada. Vamos a actualizar, porque tengo que actualizarla, así ya no me anda fastidiando. Y ya, a ver, vamos a decirle que no quiero que me diga dónde estoy, pesados. Venga, pre contra el USDT. A ver, quiero vender el 100%, ¿vale? Los 1000, volvemos a lo mismo. ¿A qué precio? Pues yo hago clic aquí, aquí están 33.000, no sé cuántos. Aquí, qué marda, sí da igual. El 100% de los pre, ahí. Y los vendo. Toma ya. Estás colocando la orden limitada perfectamente. Ahora ya, pues, si se vende o no se vende, no sé ni. Bueno, no tenemos órdenes abiertas, con lo cual se supone que ya se han vendido. Le doy aquí a activos. Y venimos aquí a resumir los activos. Decimos que en la cuenta de comercio vamos a transferir, ¿vale? Igual que antes hemos transferido de la cuenta principal a la cuenta de comercio, ahora tenemos que transferir de la cuenta de comercio a la cuenta principal. Vamos a transferir. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, hemos cambiado por USDT. USDT. ¿Vale? ¿De la cuenta principal a la comercio? No, al revés. De la de comercio a la principal. Los 298,13 USDT. ¿Vale? Le damos a confirmar. Y ya lo tenemos en la cuenta principal. Si ahora nos venimos aquí a la cuenta principal, ¿vale? Y nos dice, ya tienes aquí los 298, ahora puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Entonces, fijaros, vamos a Retiro. Y nos dice que sí, que los KC tokens estos que tienen de KuCoin no están tal, que sí. Vale. Me parece muy bien. ¿Cuál es la... Bueno, el máximo que puedo retirar. De momento no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque aquí es como un poquito caro. Es como un poquito caro. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Me vengo otra vez a los mercados. Tiqui, 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 tiqui. Me voy a... XLM. Pero yo no quiero XLM. Bueno, no importa. Vamos a dar aquí. No importa. Vengo aquí. Y llevo XLM. ¿Por qué? Porque yo quiero XLM con USDT. Porque yo tengo USDT. Opa. Ya me ha cambiado. Aquí. Con USDT. ¿Vale? XLM con USDT. ¿Vale? Pues, ¿qué voy a hacer? Comprar el USDT que tengo con XLM. ¿Pero qué tengo que hacer previamente? ¿Vale? Transferir. Que no lo tenía que haber hecho antes. Pero bueno. No hay que hacer tanta ida y vuelta. ¿Vale? Voy a transferirlo otra vez. A la cuenta de comercio. Para que me deje de comerciar con ello. Y lo que voy a hacer. Va a ser ahora. Si. Los XLM. Voy a comprar. Y bueno. Son 1073 estelar. Por el precio. Por la cantidad de USDT que tengo. Más o menos. Bueno. 1072 en realidad. Así que bueno. Al precio que le he puesto. Vamos a ver si me lo coge. Vamos a darle a comprar estelar. Y a partir de ahí. Pues ya está. Ya se pone la orden. Y a esperar. Bien. Con la orden ya colocada. Que ya la tenemos aquí. ¿Vale? Se hará una vez hecha. Yo lo paso a estelar. Y no me complico la vida absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Es mucho más barato. Ahora sí. Ahora que ya tenemos los estelar. La cuenta de comercio. Las tenemos aquí. Pues nos venimos. Y los transferimos. Venga. Transferir. Otra vez. De la cuenta de comercio. A la cuenta principal. Todos los estelar. Confirmamos. Bien. Venimos aquí arriba. En la cuenta principal. Ya tenemos nuestros estelar. Para retirarlos. Donde nos dé la gana. Entonces. Bien. Vais a ver ahora la diferencia. Vamos a ver. Que tengo por aquí. La dirección. Estelar. Así. Vale. XLM. Los lumens. Aquí están. Vale. Dirección de depósito. Copiar. Bien. En el caso de los lumens. Recordar. Bueno. Normalmente. Suelen tener. Pong. Una dirección. De depósito. Una red. Que es la red estelar. Y el memo. Vale. Que no se os olvide el memo. Porque sin el memo. El memo. Que no es el tonto de turno. Es el memo. Vale. Sin el memo. Puede no llegar. Vale. Cantidad a retirar. Pues el máximo. Vale. Comisión. 0.02 estelar. ¡WALA! ¡WALA! Chaval. Súper. Súper. Barato. Vale. Súper. Súper. Barato. Comprobáis. Bien. Que la dirección. A la que lo vas a enviar. Es la correcta. Comprobáis. Que el memo. Es correcto. Esto siempre. En cualquier transacción. Blockchain. Y confirmáis. ¡Taca! ¡Tas! Vale. Una vez que la confirmáis. Os pueden pedir un email. De confirmación. Os pueden pedir 20.000 cosas. ¿Vale? Y ya está. Pero fíjate. 0.02 estelar. Que esto era lo que yo os quería decir. Así que bueno. Con esto ya sabéis un poquito cómo funciona el tema de Presearch. Cada tres meses. Pues eso. Doscientos y pico. Trescientos. Cuatrocientos. Dependiendo del precio en el que esté. Y bueno. Pues aprovecharla. Que para eso está. Que es dinero gratis. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe.